Como gerente de operaciones multimobales, quiero saludar a todas y todos los trabajadores del grupo El Ferrocarril, pero muy especialmente a los trabajadores de train, a los trabajadores de chipper y a los trabajadores de unidad de recursos hídricos, instándolos que la seguridad es un valor primordial dentro de nuestro trabajo, del día a día y el autocuidado, el estar súper atento y concentrado de los trabajos del día a día es una actividad que uno tiene que ser intrínseca dentro de nuestra actividad diaria, por eso la invitación es a ello, a que la seguridad es un valor y como tal tiene que ser un pilar para todos nosotros dentro de nuestra actividad diaria, así que la invitación es a eso, a cuidarse, a vivirla y a encarnar la día a día y para que ellos también los resultados sean el estar tranquilo, el generar buenos compromisos propios y con mis familias y con sus familias sobre todo. El mejor regalo para esta navidad es tu seguridad, es tu cuidado.